En esas tardes somnolientas, en donde se puede escuchar el cucú de las palomas o el chirriar de las chicharras, y donde se siente el calor, sobre todo en la época de verano, pues momento propicio cuando empieza a caer el sol, de escuchar las leyendas. Y vamos a escuchar una leyenda aquí en San Miguel de Apodaca muy especial, que me la va a platicar el cronista junto de este poblado de Apodaca, que es la tumba arropada. Y es el licenciado Emanuel Treviño, cronista junto de este municipio. A ver, platícame, Lick. Pues es una historia que no se pierde la tradición con ella, porque justamente sucedió en las fiestas patronales. Este pueblo, como te decía, tiene 364 años de celebrar los días 29, un gran evento por el patrón, porque tenemos, como te dije, un santo que lo trajo el fundador. Y esto es una historia muy bonita, muy dramática y muy triste, pero al mismo tiempo que llena de asombro a todos los oyentes, o les encanta a la gente joven oír esas historias dramáticas de fantasmas y de espíritus. Era una muchacha de nombre Aurora, que era jovencita, con anhelos, muy cuidada por la familia, porque era de familias de mucha tradición, de mucho respeto. No de gran dinero, pero sí con una gran educación y sobre todo eso, de un prestigio familiar, que era lo que para la familia era importante. Un día llegó uno de los amigos, era una muchacha muy guapa, y la invitaba a ir a la fiesta del pueblo, a bailar alrededor del kiosco como se hace cada año. Bueno, pues bien, este muchacho estaba tan enamorado secretamente de ella, que ya en el camino de su casa a la plaza le quería agarrar la mano, la quería abrazar, y la muchacha le decía que no. Pero era tal la insistencia de este muchacho, que al final de cuentas terminaron en el camino forcejeando, y él la estaba forzando a darle un beso cuando ella se resiste, y al quitarse cae y se desnuca en una piedra. ¡No, ya! ¡Suéltame! ¡Eres un salvaje! ¡Ya, suéltame! ¡No, ya! ¡Suéltame! ¡Ya dije que no! ¡Eres un salvaje! ¡Quítate! ¡Por favor! ¡Déjame! El muchacho sale corriendo, obviamente que este muchacho no esperaba que fuera a ocurrir una tragedia. Y eso pasó un 29 de septiembre. Al año siguiente, vuelve a aparecer este personaje ya mítico, espiritual, fantasmal, caminando también por la calle del Panteón, que baja por la calle de Hidalgo de San Miguel, y viene con un ropaje muy fresco, muy veraniego, y quien la aborda termina prestándole su abrigo, su chamarra. ¿Pero era el mismo personaje de Gabriel o era otra persona? Era la otra persona que era foráneo y que le habían dicho que iba a haber fiesta en el pueblo. Como vio a esa mujer tan bella caminando sola, bajando por la calle del Panteón, la aborda, se baja, se estaciona y la empieza a acompañar. Y feliz se fue con ella, caminando hasta la feria del pueblo. Y la fiesta estuvo en grande. No le robó un beso ni nada, pero la llevó hasta la puerta de su casa. Y ella se despidió, pero nunca se acordó de su chamarra, de su abrigo. Bueno, al día siguiente él llega preguntando por Aurora. Sale el papá y la mamá y dice, oiga, ¿por qué viene a buscar a mi hija? Es que ayer la conocí en la plaza caminando, bailamos, la pasamos muy bien, y pues vengo a recoger mi chamarra que le presté. Tu hija y yo salimos a bailar, y como la noche estaba muy fresca, pues yo le presté mi abrigo y vino por él. ¿Y quién lo mandó? ¿Quién lo mandó a jugarme esta broma cruel? Dice, justamente hoy cumple un año de muerte a mi hija. Mucho nos ha dolido... No, espérame, vieja, espérame. No, no, aquí yo lo arreglo. Mucho nos ha dolido a mi esposa y a mí que no esté nuestra hija con nosotros para que venga usted a burlarse. Ay, ¿por qué es usted tan cruel y viene a recordarnos esta tragedia? Pues este suceso siguió ocurriendo año tras año y la gente espera, pero la gente nunca ve nada. Quien la llega a ver es el interesado con el que ella se va a relacionar esta noche y al que le va a quitar el abrigo, la chamarra y el rompevientos que se va a llevar a su casa. Los papás años después se acostumbraron a esto y estaban listos para llevarlos a la tumba donde estaba la chamarra o el abrigo, arropando esa tumba. Esa es la historia de la leyenda de la tumba arropada. La tumba arropada, caray, que... Pues qué dramático, ¿no? Qué dramático el hecho de que conoce primeramente a uno, ella muere, se golpea la cabeza, luego conoce a otro personaje y ese personaje dijo, oye, pues yo estuve bailando con ella anoche y no estoy diciendo mentiras. No, porque ella como llegó a la dirección de ella y dice, anoche, aquí la dejé a las once y media de la noche y aquí entró ella. Dice, pues... Entonces, la primera vez que sucedió eso, los papás estaban muy sacados de onda y finalmente llevaban a los muchachos que habían tenido relación el día de la fiesta patronal y los llevan a la tumba número 47 del panteón donde ahí iban a encontrar la prenda que el joven prestó. Y eso sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. La gente está esperando en la plaza a ver qué va a pasar. Nadie la ve más que la persona que se le va a aparecer. Pues hay que tener cuidado. Si visita usted el panteón de aquí de San Miguel, de Apodaca, un 29 de septiembre, que es la fiesta patronal, hay que tener cuidado con esa mujer guapa, vestida muy elegantemente, pero muy vaporosamente. Y la gente siempre está esperando poder ver a Aurora de frente. Hasta se ponen los pelos de punta, como dicen. Gracias. A cualquiera le pasa eso. Muchas gracias, licenciado. Voy a continuar con más. Es una de las leyendas de aquí de San Miguel de Apodaca, Nuevo León. Reportajes de Alvarado. Gracias. 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 Gracias.